que pues impactó profundamente a quienes son principalmente los amantes de la historia no oficial de México que en cierto modo podríamos decir es muchas veces soslayada, negada o bien oculta ¿no? y me estoy refiriendo a la muerte de Salvador Borrego ¿qué te parece? vamos a buscar a Rodolfo para que nos platique en torno al tema ¿cómo ves? Sí, claro, con esta lamentable noticia que anoche pues supimos y que bueno pues tuvimos el gusto de conocer, el honor de conocer en vida a don Salvador Borrego pues escuchemos a Rodolfo que nos refiere Muy bien, bueno pues en este momento amigos estoy en comunicación con nuestro amigo Rodolfo Martín Rodríguez vamos a ver, Rodolfo ¿cómo estás? Buenas noches a ver, dame un segundo porque no te escuchan ahora sí, Rodolfo ¿qué tal? Buenas noches Buenas noches nuevamente, aquí estamos listos para dar a una breve noticia del fallecimiento de un periodista muy conocido, formador de periodistas comunicólogos y que tuvo una influencia con otro enfoque histórico de sucesos de la segunda guerra mundial, de la historia de México, de la política en los partidos de nuestro país y muy solicitado también en España, en Argentina para pues dar sus puntos de vista, sus investigaciones, sus análisis y muy y también muy denostado por por el ambiente, por la rama comunista, por los antifascistas y así hablo nada más ni nada menos que de el periodista Salvador Borrego Escalante que como tú sabes Jaime pues falleció el 8 de enero Sí Hace dos días y bueno ustedes pueden ver aquí en esta presentación breve que voy a hacer en la primera muestra, la primera lámina viene su fotografía, murió a los 102 años de edad Ándale En abril iba a cumplir ya los 103 ¿Qué tal? Y hace pues dos años y meses tuve la oportunidad de estar presente en su homenaje por sus 100 años de vida, su natalicio Mira En fin, ahí ustedes pueden ver la foto de pues ya cuando estaba muy grande el periodista Salvador Borrego y una de cuando era joven y en el extremo derecho inferior su primer libro, fruto de 36 años de experiencia en el ámbito periodístico que ahora es uno de los libros de texto desde hace años en las escuelas de periodismo a mí me han dado muy buenos puntos de vista porque pues es una combinación de teoría y práctica que obtuvo para su época de cómo hacer impactante la noticia y no nada más repetir lo que las agencias noticiosas internacionales envían a televisión, radio, prensa sino hacer un análisis y por eso le llaman revisionista histórico Bueno, y en la siguiente lámina Sí, muy bien, cuéntanos De manera resumida pues nada más les diré que él de joven hay dos versiones una que nació en la Ciudad de México otras que en Coahuila Bueno, el caso es que ingresó a los 21 años al ámbito periodístico muy autodidacta muy de investigar en historia, en filosofía y también el trabajo estuvo en el ejército sirviendo pero pues encontró en el periodismo una forma de vivir y profesional y de que pues trabajó muchos años en ese ámbito ingresó al entonces mejor periódico de México el Excelsior en 1936 y también fue fundador del otro periódico de la Casa Excelsior de las últimas noticias así que elaboró de 1936 a 1965 también fue director de otros 37 periódicos y director fundador de varios de ellos yo me acuerdo del Porvenir de Monterrey que ahora se lee por internet la cadena El Suelo en México que fundó el coronel Valseca de Puebla y ahí clavoró en esta cadena y en el Chandar fue director de redacción de 1965 a 1974 era católico nacionalista y no vayan a pensar que yo soy nazi porque él sí lo fue y ahorita voy a decir algo muy importante cuando lo conocí porque gracias a él y en sus libros muchos estudiantes del AMNAM del Politécnico de la Universidad Autónoma Metropolitana que nos llegaron sus libros a sus manos y otros que él hizo facsímiles y que los publicó los reeditó en México estaban prohibidos nos dimos cuenta nos quedaron el antifaz de una realidad del origen del comunismo y muchos no ya no decidimos ingresar al Partido Comunista Mexicano entonces tuvimos que tanto informarnos más y precisamente pues él fue fundador en 1949 y director del 49 al 55 de la Academia Teórico Práctica del Periodismo García Valseca fue profesor de periodismo en la Universidad Femenina de México y presidente honorario de Mexicanos Desafortunados Asociación Civil escribió artículos mensuales en un boletín que era de dos hojas a veces de más la hoja de combate durante treinta y dos años si lo conocí alguna vez llegué a ver por ahí alguna de estas la circulaban mucho en Acción Católica de donde surgiría el Partido Acción Nacional sobre todo de los jóvenes que tomaban la doctrina social cristiana y luego ya pues tú sabes se funda el PAN y circulaba entre ese ámbito obviamente pues en la siguiente lámina vamos a ver algo que es muy importante a raíz de su trabajo en el Excelsior le toca entre treinta y siete y cuarenta y cinco el desarrollo el surgimiento del nazismo encabezado por Hitler y publica en mil novecientos cincuenta y tres su segundo libro y por el que se hizo famoso de derrota llamado intitulado derrota mundial que es un análisis de lo que pasó en la segunda guerra mundial habló con nazis que cuando terminó la guerra con militares y este libro en su segunda edición de mil novecientos cincuenta y cinco fue leído y analizado por el doctor José Vasconcelos nada más ni nada menos prócer de México fundador de la Secretaría de Educación Pública primer secretario noveno rector de la Universidad Nacional Autónoma de México abogado filósofo político un intelectual de carrera amante de México que por él sí elaboró el lema de por tu raza la verdad del Espíritu Santo y era católico él le hace el prólogo escribe el prólogo de la segunda edición y aquí viene una frase que extraje que dice el curso de los sucesos ha confirmado sus predicciones refiriéndose a Salvador Borrego en su análisis de rata mundial ha multiplicado los males que tan valientemente descubrieran y el monstruo anticristiano sigue avanzando ¿qué quiso decir? porque yo los invito a que vean ese prólogo en las ediciones en el 2015 ya iba a las 56 edición muy prolífico más de yo calculo unos 55 libros publicó pero este es por lo que se dio a conocer a raíz de esto sufrió mucha persecución ataque de la masonería porque él ya vislumbraba y se fue dando cuenta que si Alemania ganaba iba a la segunda guerra mundial por los nazis iba a impedir o iba a retrasar el plan de implantar un gobierno mundial por la judio-masonería y no me refiero a los judíos religiosos a los ciudadanos esa gente no es decir realmente hubo un exterminio me refiero al sionismo y tú sabes que la hija de la masonería impulsada por el sionismo pues es la nueva era él ya ignoraba algunas cosas y vamos a en el contexto histórico no había no había internet no había satélites todo llevaba por cables a Nueva York por la Sociedad Press y él analizaba eso y entonces dice que en el última noticia de en el Excelsior los que financiaban había franceses ingleses de casas comerciales en México no querían que en México se inclinaran y apoyaran más a los alemanes cosa que tiene su trasfondo por las dos invasiones de los norteamericanos y dejaron de pagar publicidad en el periódico de últimas noticias que estaba a cargo del director Ordórica y hasta lo destituyeron así fue como descubrió la mano de la masonería en distintos ámbitos cómo influye y de el extranjero cómo mueven sus relaciones para impedir que se sepan otras versiones de los hechos que están ocurriendo en la siguiente lámina hago un collage ahí puse 53 libros creo que fueron 55 abstracto de historia militar temas de historia militar política económica sociológica de periodismo de filosofía y religión cuando yo estaba en la UAN iba a ingresar al Partido Social Comunista Mexicano me llegó otro libro que ahorita voy a mostrar ahorita para que ustedes vayan viendo algun de estos títulos me abrió los ojos ahorita les digo cuál ya muchos estudiantes que seamos tertulias pero su tercer libro América Peligra casi les podría decir que es un libro obligado para conocer la otra parte de la historia no oficial de los gobiernos de México y de la Secretaría de Educación de todo lo que ha hecho la masonería en México y en América para separar la influencia cristiana de la formación de nuestra población de nuestros estudiantes y los políticos y yo se los recomiendo es realmente en mi opinión un libro que debe ser uno de los libros de texto de historia de México por obvias razones no lo es y es muy detractado por pues quienes están historiadores que pues rompe todas las mentiras que se han manipulado y se le enseña a los niños desde las primarias pues ahí ustedes ven el collage hizo un libro dedicado a la juventud se los está actualizando esto lo hizo porque le mataron a su hijo la masonería y el PRI como él empezó a denunciar todo el juego sucio manda a sicarios a matarlo lo confunden con su hijo que tenía la complexión parecida la estatura y por la espalda lo asesinan así es que tuvo el valor de continuar esto bajo todo su dolor no lo expresaba en las conferencias ni en los libros y bueno pues ya se ya se unió al alma de su hijo ahora que falleció pero ya hizo su obra en la siguiente lámina que es otro collage son los facsímiles de tratados ojo de jesuitas eruditos europeos sobre todo y también de Sudamérica sobre el simbolismo de la masonería la filosofía de la masonería que penetró en la política obviamente en el poder cómo han financiado las guerras qué hacen por qué ese odio al cristianismo no de todos los judíos sino de sus líderes sionistas y también consiguió el libro de un autor sajón Philip Powell que era católico el árbol de odio que se ha editado como la leyenda negra y viene todo lo que a la inquisición española le achacan que lo han exagerado y le han inventado más porque hubo dos inquisiciones la protestante que es así fue esa muy sanguinaria y lo que hacía la inquisición y por qué se funda para evitar que entre el protestantismo a México y ven otros los de Trayan Romanesco y yo le pregunté al profesor Borrego muchos años después le decía a las gracias que por sus libros no entramos a la izquierda pero le dije Trayan Romanesco es usted o es un deudónimo y me dijo no, si existe pero obviamente era también nacional socialista pues no daba la cara porque los sionistas los perseguían y los metían a la cárcel por dar a conocer esto y no estuvo él participando en el exterminio la conspiración contra Iberoamérica es un libro del 2008 que también publicó un español los dio a conocer y también respalda a Luis que habla de la investigador historiador serio que se va a los archivos y habla de todo lo que Juárez combina como mazón con la mazonería en la sajona etcétera en la siguiente lámina ven ustedes caras muy conocidas en televisión prensa internet radio de alumnos y amigos de Salvador Borrego analistas políticos empresarios y periodistas quien es Salvador Abascal sinarquista el licenciado Jorge Santa Cruz profesor de la Universidad Panamericana que es uno sin saber yo que él era alumno del profesor es uno de los más veraces periodistas trabaja también para voces del periodista en internet radio y la revista que publican Luis Ritt ahí está el historiador Luis Ritt Torres Jess Beleni Gallardo junto a Roberto Farril ellos estuvieron en el homenaje presente y miren Jess Beleni yo hablé con ella tuvo una conversión tremenda ella fue una de las participantes para legalizar el aborto cuando era simpatizante y trabajó para el PRD y toda la historia Rodolfo perdón nos queda ya muy poco tiempo sí pues para cerrar ahí ven a los empresarios a Garza Sada que los mandaban matar la liga comunista del 3 de septiembre o 16 de septiembre cuando iba a rescatar la cadena de García Balseca consejero Alberto Villasana y más recientemente Juan Manuel Suaje Pinto fundador del canal de televisión argentino PLD1 que les recomiendo vean los resúmenes siguiente lámina oye perdóname Hugo Salinas Price sí ¿por qué? este gran empresario es porque Salvador Borrego aporta su análisis como periodista investigador los contactos que tienen los empresarios no dan pasos sin huarache como decimos en México y siempre para tomar decisiones pues Salvador Borrego hacía análisis de lo que podía ocurrir en la política retomando toda su experiencia y ellos pues pueden ver ahí realmente qué hay de fondo se hacen boletines confidenciales de información su alumno Villasana formó este boletín yo participé un tiempo en ese boletín al igual que Fabián y pues así se manejan las cosas tienen que ver el ambiente político en México se para qué hacer qué decisiones bueno siguiente lámina los tres detractores de Salvador Borrego son la masonería los sionistas intelectuales del PRI de izquierda que califican de basura su obra y el apologista y simpatizante del fascismo así lo bautizan antisemita por los sionistas la alianza estudiantil prometida en la universidad de la americana también lo ha atacado como de ultraderecha lo clasifica y qué crees Jaime esto le costó que lo vedaran después de los años 70 a no trabajar en ningún periódico por toda la denuncia que ha hecho en sus publicaciones en sus conferencias bueno que hacía las causas por descubrir y denunciar la manipulación masonica y sionista por dar a conocer el proyecto acciones para un gobierno mundial por enseñar sus revisiones no histórico y formar nuevos periodistas pensantes por anticomunista intentar el registro de un partido político que pues ahí sí no iba a aceptar a ningún judío porque siempre ellos se meten y se van con los que tienen el poder siguiente lámina para casi terminar son las últimas publicaciones los libros ahí ven ustedes también hizo los prólogos del libro de sinarquismo el salvador la bascal también colaboró con se le vino Salmerón con John Reed y sus últimos libros son la tercera guerra mundial con distintos medios como título México chantajeado con vista al 2018 de cómo hacía análisis de pronósticos radiografía del México actual ya estaba casi ciego cuando escribió este libro su remembranza publicada en 2015 y lo que cómo me involucraron a Calderón en una guerra ajena en el 2011 también tuvo tratos con generales porque ahorita la situación es muy crítica y los generales sabemos cuando hablaban con él y con otros analistas la mitad no quiere no quería que se aprobara esta última ley donde el presidente tuviera más poderes para lanzar a las fuerzas armadas y para que no ingresen tropas de Estados Unidos a México la mitad decía que sí y la mitad que no por lo conflicto que hay con los marcos y los problemas internacionales para cerrar en la última lámina ven ustedes su foto ya la última que se tomó pues algunos carteles carteles de presentación del tema y pues el congreso internacional identitario que hubo cuando se celebraron sus 100 años de vida yo para cerrar que lo hago así para darle las gracias pero también le dije no estoy de acuerdo con usted en dos cosas primera Hitler no era católico aunque usted sacó su cédula de bautismo y si realmente platicaba que se no hubiera llegado hasta donde sabemos lo que sucedió aunque usted lo defienda yo no me hice nace pero esta información repito ayudó muchísimo a empresarios a estudiantes a profesionales en distintos ámbitos y al igual que con Vasconcelos sabía que la una de las necesidades que hay que atender es mejorar la calidad de educación y dar a conocer todo lo que se ha ocultado por mucho tiempo y él se despidió en la amenaza pidiendo que a él no le echaran porras ni nada que por favor hiciéramos algo por los niños porque este es el punto más delicado de lo que está pasando y Jaime nosotros en el CISME sabemos nos lo han dicho los padres exorcistas los análisis las investigaciones que hemos hecho ese es el punto más delicado de lo que acabas tú de mostrar de dar a conocer desafortunadamente van contra a los inocentes y eso duele mucho a él le dolía más de hecho a él le mataron a su hijo en venganza y pidió que hagamos todo lo necesario por informar a las a las familias y que México esté unido que sepa la verdad y que también participemos tenemos conciencia de hacer algo para rescatar a nuestro país él era guadalupano de corazón y bueno frecuentaba la Santa Misa aunque fuera nazi pero no era de los nazis que estaba a favor de hacer un exterminio y con esto me despido Jaime algún comentario no ninguno tenemos que despedir ya el programa Rodolfo ya se nos fue el tiempo oye pues muchas gracias por esta remembranza de el periodista Salvador Borrego que en paz descanse que pasen todas buenas noches y que Dios tenga su gloria profesor Borrego hasta luego amigos buenas noches Rodolfo gracias bye muy bien pues vámonos con las razones para visitar a Jesús sacramentado para de esta manera ir concluyendo nuestra emisión de esta noche con las razones